Que no hay tu pasión, Morena Hay que lo que todo sea primera Trata de comer, hija mía, por favor, lo necesitas Tu mamá Morena, no sabemos hace cuánto no comes Tienes que hacer un esfuerzo y comer, por favor Oscar, ¿no le estás ayudando mucho presionándola así? Sí, ya soy el marido y sé lo que le conviene Yo soy la madre y sé mejor que tú lo que le conviene No, le hables así, por favor Perfecto, perfecto Yo soy el marido y no puedo ni siquiera darle una recomendación Y ese desgraciado se la lleva a la selva La secuestra, hace lo que quiere con mi mujer ¿Te secuestró o no te secuestró? ¿Me puedes explicar qué fue lo que pasó? Oscar, por Dios, no le hables así a mi hija Ten paciencia No me vas a contestar Mi vida Ahora, no le hagas caso Dime cómo te sientes Terrible Ay, chiquita mía ¿Dónde está Leo, mamá? Luego hablamos de eso, ¿no? Leo 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 ¡Ayuda! Leo Leo no está muerto, ¿verdad? Mi amor, mira Ahora estás muy débil Estás... No es momento para hablar de eso Mejor descansa y luego hablamos ¿Dónde está Leo, mamá? Mi amor Contéstame dónde está No, solo dime dónde está Yo solo quiero que te tranquilices Chiquita Tengo que saber cómo está Yo sé, mi amor Pero mira, tienes que ser fuerte ahora Tienes que reponerte de todo lo que viviste Y además, tienes que prepararte Para lograr comprender Por qué la vida te está haciendo pasar Pero no está muerto, ¿verdad? Solo dime que no está muerto, mamá Dime que no está muerto Solo es lo único que quiero escuchar Te quiero Descansa ¿Sí? Adiós No No, no está muerto Gracias por todo, Sascun Tengan Por si tienen sede en el camino Vámonos, Yamita Tengo que regresar con Morena Vamos Buen viaje ¿Qué es toda esa estupidez Que encontraste a tu sobrino, Fernando? Si no hubieras estado tan deprimida Por la muerte de Leo Hubieras cenado con él Y estarías enterada de todo Tu hermano Lucio estaba convencido De que Leo era Su sobrino, Fernando Sirenio A diferencia de Leo Este muchacho trae documentos Además, pienso hacer las pruebas necesarias Para comprobarlo Y sobre lo que Lucio creía No te fíes, casita Ya ves Él pensaba que eras fiel Y no lo eres Pensaba que tú eras un buen hermano Y no lo eras No quiero que te acerques a Fernando, ¿eh? ¿Por qué no? Él va a ser mi sobrinito también, ¿no? Con permiso Propio Quieto, animal Acompáñame en la empresa Tenemos que hablar Ay, Dios Ya se le subió la fiebre otra vez Fácil, tiene más de 38 Mira, Silvia Si me permiten A mí me gustaría quedarme sola con Morena Para cuidarla y que ustedes descansen Gracias, doña Josefina Pero no queremos molestarla, de verdad Por favor Así me siento menos inútil A mí me gustaría quedarme con Morena Eh, bueno Creo que De hecho, doña Josefina tiene razón Yo necesito descansar Y tú, sobre todo A ver, ayúdame A que me sientes cerca de ella Gracias ¿Aquí? Sí Ya, gracias A usted Sí, descanse Váyanse Cualquier cosita nos llame Sí, sí, sí Váyanse, ya Gracias Vamos Leo Mi amor, no me dejes No me dejes Acúrate Acúrate Acúrate, llamita Espérate Leo Leo Acúrate ¿Por qué no nos vamos por el sendero? No, por el sendero no Por acá, es más rápido Leve, Leo ¿Qué te pasa, Leo? Leo Leo No puedes ir a ningún lado ¿Por qué? Los muertos no se mueven ¿Estás seguro de regresar? Leo 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 Voy por mi mujer Y nadie me lo va a pedir ¿Y ya, Pita? Te va a quedar conmigo Este viaje Necesitas hacerlo Solo Papá 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 ¿Estás vivo, hijo? No, mamá Papá, estoy vivo Sí Yo te enterré Con mi propia hermano No puede ser Necesito que me ayudes A encontrar a Morena Yo no creo que sea conveniente Que vayas a verla Ella Ella es una mujer casada Hijo, entiéndelo Papá Necesito ver a mi mujer Es lo único que importa No, 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 no No te gusta Nena Yo sabía que no te podías morir Morena No pienses en ese hombre Morena Descansa Abuela, soy yo ¿Cómo? Leo, estás vivo Morena, aléjate Salió vivo de la isla Pero yo me voy a encargar De que no salga vivo de aquí Tío Tío, déjame ir No Calma, calma Tranquilo, tranquilo Leo, Leo Leo Fue solo un mal sueño Morena Tranquilo Tuviste una pesadilla Tranquilo, tranquilo Eso no fue una pesadilla Te desmayaste, Leo Fue me ayudó a traerte hasta aquí Tranquilo Muy bien distinguir Un sueño de la realidad Aldo Sireneo Mató a Morena en mis brazos ¡Morena! ¡No! Tranquilo No pasa nada ¿Es en la sangre de Morena? Leo, no tienes nada en las manos ¿Y esto qué es? Nada ¿Cómo está? 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 Mírate Ya estás bien